bienvenidos. Estamos en el programa número dos de la tercera vía con el abogado Carlos Gilberto Chiriboga Romo. Hoy en el tema dos les vamos a presentar la situación del país. Abogado Chiriboga, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenos días, Pepe Lucho, un saludo cordial a toda la audiencia de este prestigioso medio donde llegamos a todo el Ecuador y al mundo. Bueno, primeramente un gran saludo a los ciudadanos que están luchando desesperadamente por salir adelante de esta situación crítica en que nos tiene sumidos esta caterva de negligentes inoperantes en este país. Por otra parte, también extendemos nuestra solidaridad a esas personas de la tercera edad que están olvidadas. También a nuestros jóvenes que en este momento están sin rumbo, porque no hay una política de Estado que enrumbe a nuestros jóvenes. También a las mujeres que se sienten un poco deprimidas y asustadas. A todos ustedes, queridos amigos, a los independientes, a los independientes, a los independientes, justamente nos dirigimos para efectos de que empecemos a crear estos círculos virtuosos de razonamiento, de lógica, de propuestas, de especies, de programas, con la finalidad de que vayamos sacando lo mejor de nosotros para darle a este país lo que necesita, un poco de luz en las tibieblas de la ignorancia, de la necesidad, de la desesperanza, de la frustración, del desengaño. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, temas que tratar, que son impostercables. Tenemos una crisis en la función judicial y vemos definitivamente que pasa también por el consejo de la publicatura. Pero, ¿por qué razón tenemos estas crisis en la administración de judicial? La razón es obvia, es que debemos exponerla y explicarla para que los ciudadanos conozcan. El tema pasa porque cuando se hizo la constitución de la república en Montecristi, se fue establecido en el artículo 179, que el consejo de la publicatura se integraba por cinco miembros. Y estos cinco miembros, escúcheme ustedes, son nada más y nada menos que cada uno de ellos representante de los organismos políticos que tienen el país. Se componen porque uno es delegado por la Fiscalía General del Estado, el otro por la Defensoría Pública, el otro por el Ejecutivo, el otro por el Legislativo y el otro por la Corte Nacional de Justicia. Todos sabemos el grado de politización que existe en la Asamblea Nacional. Y sabemos que dos o tres ciudadanos son los que toman decisiones sobre los alzamanos que tenemos tradicionalmente. De ahí sale un delegado y de ahí sale otro delegado de la Fiscalía. ¿Cómo puede un delegado de la Fiscalía ser objetivo y sancionar o pedir sanciones a un funcionario que trabaja en la Fiscalía? A un mal fiscal, por ejemplo, que no acusa. O cómo el representante de la Corte Nacional puede pedir una sanción de manera objetiva y libre contra un juez inoperante y negligente, corrupto. Y así pasa por el resto. La Asamblea Nacional, que es la que siempre manipula y trata de someter a la justicia, mantener a la prisionera. Entonces, el Consejo de la Judicatura en este momento, que atraviesa por una crisis, están pidiendo la exclusión, que la renuncia del presidente Terán. No es otra cosa que el ejemplo vivo de lo que significa la politización de las instituciones del Estado. Que los políticos, incluso algunos mafiosos, le han metido las garras a las instituciones del Estado y no quieren acudar. Y los ciudadanos de a pie decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona la justicia? La justicia no funciona casualmente porque está en manos de los políticos, que lo que quieren ellos es garantizar la impunidad. Y así es como vemos lo que está pasando en otros organismos, como el Consejo de Participación Ciudadana, en la misma Corte Nacional o en la Corte Constitucional. Que esos temas podremos hablar más adelante. Pero esta constitución del Consejo de la Judicatura justamente está en contradicción con la misma Constitución de la República que dice que ninguna institución puede intervenir en otra. Pero ahí está la contradicción, que si no puede entrevenir una función del Estado en la Administración de Justicia, pero sí puede en cambio poner un delegado para que sea el que administra y opera y controla la transparencia de la función judicial. Esto es absurdo, es ridículo, es estúpido. Pero estas son las cosas que tenemos en el Estado y tenemos que conocerlas para empezar a tener un pensamiento crítico y poder nosotros comenzar ahora sí a hablar de las cosas que necesitamos cambiar en una administración que debe venir pronto, renovada, con gente nueva, con gente con una moral alta, con un espíritu fuerte, con una decisión completamente libre. Aquellos que buscamos una posición más allá de las tendencias y de la derecha, más allá de la izquierda y más allá de la derecha, más allá donde se encuentran principalmente los grandes ideales de la nación, los grandes intereses de los ciudadanos. Eso es lo que estamos buscando, los ciudadanos libres, independientes, que amamos al país, que amamos nuestros valores, que amamos nuestra cultura. Pero hablando de esto, si nosotros hablamos que la familia es el núcleo de la sociedad, tenemos que entender que antes de que seamos familia, porque se constituye el núcleo familiar, empezamos siendo unidades, las unidades de individuos que salen a la sociedad por primera vez a los centros educativos. Entonces, en los centros educativos, donde empieza el niño a tener el primer contacto social, si conoce a su compañero, a su compañera, al gordito, al flaquito, al alto, al patucho, al peleador, al que discute, al que canta, al que baila, al que juega, al mal genio, y donde el ciudadano empieza desde su niñez a asociarse. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que más allá de todas las crisis que está viviendo el Ecuador, el gobierno del señor Lasso parece ser que se ha puesto de acuerdo con algún grupo oscuro para dejar destruido el país en todos los estamentos, ya no solamente en los económicos, en la seguridad ciudadana, no solamente en ese tipo de eventos, sino también en el tema educativo. Vean ustedes, sucede que la ministra de Educación, la señora María Brown, ¿no? De larga data, en este triste y largo e interminable gobierno del señor Lasso, emite el acuerdo mil duque, el duque, dos mil veintitrés cero 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 cincuenta y cinco raya A, donde justamente se habla de que se va a vigilar, ¿no? Las, los conflictos y las faltas estudiantiles, y les voy a contar ecuatorianos, y que el mundo debe saber cosas de terror, y que los padres de familia tienen que poner atención a este hecho, porque esto es terrible, es verdaderamente espantoso. Ya las faltas que podría cometer un estudiante, que podría ser objeto de una sanción, que todos conocemos cuáles son las faltas, que no sería sería algo podernos evitar, a enumerar, para justamente ir formando la rectitud moral, intelectual, de un estudiante. No. La señora en este, en este decreto, en este acuerdo, ¿sabe qué piden? Que ya las faltas graves que puede cometer un estudiante ya no se llamen faltas, ahora se llamarán conflictos escolares, y que se lo deben solucionar, pues, de una manera completamente libre, independiente, si las partes lo quieren hacer. Hay que llamarlo al estudiante, al docente, al padre, de manera reservadísima para tratar el tema. Pero ¿saben ustedes qué son lo que se inundó la mentalidad de esta señora? Que no sé si considerará que esto es un adelanto, pero consideramos que es un verdaderamente un apagón moral. Están diciendo que en este momento, dice que ya no es una falta grave incluir en el trabajo, el estudiante, ideas, dibujos, sin reconocer físicamente al autor o la fuente. ¿Pueden ustedes imaginarse el resto científico? Que el estudiante puede poner lo que le da la gana y ya no está obligado a decir, bueno, yo me estoy amparando en el conocimiento, en la doctrina de tal persona. Eso no es nada, sacárselo. Dejan de ser faltas. Dice, presentar el mismo trabajo, o sea, que el estudiante puede estar el mismo trabajo de otro compañero, sin modificaciones, sin tener autorización expresa incluso de él. Puede coger un trabajo del compañero, de la compañera y presentarlo también como mío. Y tampoco es una falta. Tampoco es una falta, agárrese, copiar el trabajo de alguien, copiar. Dice, copiar el trabajo de alguien sin consentimiento o dejar que copien. O sea, ya no es falta grave que un estudiante vaya al examen y copie el examen, o simplemente que le ponga el cuaderno con las preguntas y las respuestas al compañero para que el dado las copie. Eso ya no. Eso ya no es una falta. Ya se llamará un conflicto educativo para que el educador converse con el estudiante y simplemente una solución a este problema. Vean ustedes donde incluso se está institucionalizando y legalizando que un estudiante pueda copiar delante del profesor y delante de todo el mundo. Tampoco es una falta utilizar materiales de consulta durante una evaluación como celular, como la tablet. Cuando todos sabemos que si un estudiante está en un examen, se supone que viene estudiando. Yo si yo le digo expreso a este profesor que voy a coger mi celular, entonces me pongo a googlear y pregunto qué significa esto. Entonces, obviamente, yo no hice el examen. Yo no estudié nada. Es decir, que el estudiante ya no va a necesitar estudiar. Estas son las genialidades de la ministra Brown, del gobierno del señor Guillermo Lazo, que no sabe qué pasa en este país, no tiene idea de dónde está parado. Bueno, esto es gravísimo. Ya puede simplemente el estudiante que todo profesor pone orden en su clase y no pide. Pide silencio, respeto, apague los celulares, saque la tablet también. No, ahora está permitido que lo pongan en la mesa y simplemente tiene que abrir el material de consulta, que es las respuestas, y simplemente hacerlo. ¿Qué pasa, padres de familia, que ustedes llegan a permitir esto? ¿Saben que también ahora ya no es una falta? Unizar el uniforme de manera diferente. Al diablo, los uniformes de los colegios, si la chica quiere ir con un vestido rojo, con una minifalda, el día que le dé la gana a su colegio, la va. Y si el otro estudiante ya no quiere ponerse su pantalón largo y su camisa blanca, se va con pantalón de baño y chancletas a la clase y entiende que será aceptado. Clarísimo. Usar el uniforme de manera diferente a la establecida. Ya no es una falta. Pueden ustedes imaginarse ecuatorianos qué clase de moral, qué clase de educación, qué clase de institución estamos dejando nuestros niños. Estamos quitándoles todos los valores que puede tener un niño. Eso no es todo. También ha dejado de ser falta, según la mentalidad y el equilibrio moral de la ministra Brown, que haya violencia, por supuesto en un curso, sea de palabra o sea de obra, con alguna persona del centro. Puede incluir al profesor, a un compañero, a una compañera, eso tampoco hay alguna parte. Simple y llanamente será una cuestión de un conflicto estudiantil que hay que llevarlo a la mesa para efectos de buscar una situación de resolución. Es decir, esta violencia puede ser incluyendo ciudadanos y también colectivos sociales. O sea, el estudiante que sale con su uniforme viene y hace lo que le da la gana y con un acto de violencia verbal o física con alguien que ya no tiene responsabilidad el colegio, no tiene responsabilidad el estudiante, no tiene responsabilidad nadie. En todo caso, y por último, ya tampoco es una falta que haya contacto sexual de relaciones afectivas entre los estudiantes ni nada. Dice con algún miembro del centro, ¿no? Como resultado de un accidente. Esto habría que preguntarle a la ministra que nos explique en su lógica cuál es el contacto sexual que puede tener los estudiantes ahora, que está permitido, y que pueden ser simplemente consecuencias de un accidente. Es decir, este tipo de cosas está haciendo que verdaderamente se está deteriorando y se deja sembrada la destrucción de todos los protocolos, de principios, de valores, de conceptos, de tesis. O sea, que lo que nos, alguna vez, escuchamos a muchos, muchas veces, ¿qué pasó? ¿Por qué se quitó la ética del pensum? ¿Por qué se quitó la cinta? ¿Por qué se quitó la humanidad? Hoy, cuando los padres de familia, por mil razones, algunos no educan a sus hijos, no les dan valores, no los forman con energía. Tampoco los profesores ahora pueden hacerlo. Ni siquiera pueden, además, está permitido hoy día, viva el carnaval dentro de las instituciones educativas. Es decir, esta es la ministra del fin del mundo, la ministra Abra, donde nos quiere dejar de regalo este tipo de acuerdos. Felizmente, una asociación de educadores está pidiendo ya a la ministra la revocatoria de esta infancia, que por supuesto, como es un acuerdo, lo hace amparado, supuestamente, en muchas garantías constitucionales. Pero seguramente está leyendo al revés la norma, porque está utilizando las garantías constitucionales para atacar casualmente a la población más vulnerable, que son nuestros niños aquí, que hay más que proteger, con valores, con principios y con tesis. Este tipo de cosas, verdaderamente ecuatorianos, son los que verdaderamente nos preocupan y son temas que debemos tratarlos y llevarlos encima de la mesa, para que sean parte de la conversación de todas las familias, de todos los ciudadanos. Debemos dejar esa comodidad y dejar de perder la capacidad de asombrarnos. claro que con el tipo de caos que nos está dejando este gobierno, donde nos acostumbran a caminar sobre los muertos y haber descabezado y descorazonado y destripado. Entonces, claro, los ecotrenos le estamos diciendo, ya no importa. No, siempre importa cuando ya. Importa mientras a ti te interese lo que está pasando en tu familia, lo que pasa con tus hijos, lo que pasa con tus hermanos. La familia es el núcleo de la sociedad, pero para ello, para defenderla y crear una nación grande, tenemos que trabajar en la sociedad. Tenemos que trabajar justamente para consolidarla, armarla, para hacer después una gran sinergia, para efectos de poder justamente volver a reconstruir nuestra república y dejar atrás esta historia negra, esta historia verdaderamente lacerante, que nos avergüenza, que será uno de los capítulos más oscuros que hemos vivido en la república. Si te gustó este video, dale click en el pulgar hacia arriba. Por favor, suscríbete a este canal y además aplastar la campanita para que recibas nuevos videos del programa La Tercera Vía con el abogado Carlos Garro. Gracias, Pelucho. Que Dios bendiga al Ecuador y que viva la república. Felicidades. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.